¿Qué tal amigos de Maxon? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues el día de hoy vamos a estar trabajando este bonito GT... Ya se me fue el nombre, güey, espérate. Golf RMK6, que la verdad son bien, bien, bien raros. Yo creo que muchos de ustedes no habían visto uno. Vaya forma de gastar 10 mil dólares. Lo personal es el primero que veo. No salieron en México y la mayoría de los que ven aquí en México son raros, son raros. La verdad es que es casi imposible legalizarlos por cómo viene el número de serie. Pero bueno, este coche ya está aquí en México y es un miembro VIP del canal. Así que, pues estaremos haciendo bastante, bastante, bastante cosas. Les voy a enlistar ahorita todos los servicios que se le van a hacer y les voy a mostrar el estado del motor para que vean cómo se encuentra y cómo se va a entregar después. También comentarles que vamos a estar corriendo contra este Golf R con el SRT4 y con el S3 también. También con Julio, que tiene el Polo GTI Stage 3, que también hicimos aquí. Y con Saúl, que trae un GTI Stage 2 con Revo. Entonces, pues bueno, vamos a mostrarles el coche. Les voy a mostrar cómo está en general. Los interiores, detallitos raros como los rines, que son muy, muy, muy extraños. Recordemos que este motor es un 2.0 TFSI EA113 4Motion. Es importante porque este vehículo es estándar como mi S3. Entonces, digamos que es un S3, pero en Golf R. Así, en resumen. Entonces, son bastante similares. De hecho, ya trae una PSV Delete con, perdón, con Oil Cash Can, que yo le vendí. Ya lo trae instalado, pero le vamos a estar haciendo bastante, bastante cosas. Entonces, vamos a ver el coche y les voy platicando qué es lo que vamos a hacer. Bien, amigos, pues aquí está el motor. Les comentaba que es un EA113, ya muy conocido por todos ustedes. Y algunas de las cosas que vamos a estar realizando es poner su Westgate de la marca Forge en el Turbo K04. Revisar la reprogramación porque, al parecer, dice que tiene APR. Entonces, si tiene APR, podremos hacer algunas otras cosas que quiere. En caso de que no tenga APR, pues no lo vamos a hacer. Quiere revisar la repro y ver si se puede hacer lo del RFD, que son los famosos flaps que ya lo hemos mostrado aquí en el canal. Revisar actualizaciones de Stage 2. Revisar fugas, descarbonización, limpieza de inyectores, cambio de aceite, engine flush y nanoprotect en el motor. Revisar las bujías y cambiarlas si las requiere. Servicio al Haldex. Revisar la bomba de alta internos y cambiar el cam follower. Así como también revisar frenos y, pues, el estado del coche en general. Así que, pues, aquí está. Es este bonito coche. Ahorita le quitamos la tapa para que lo vean. Les digo que es exactamente como el S3, pero son muy bonitos. La verdad es que el color a mí me gusta mucho. Tiene una perla bastante interesante. Está muy, muy bonito. Le falta un poquito de cariño. Qué gracia, señor. Pero, pues, nada que no podamos arreglarlo. Está en muy buen estado. Vean ustedes los botones, cómo los tiene, pues, como si nada, la verdad. El volante. Vean nada más. Está muy, muy bien cuidado este coche. Casi no lo utiliza el buen Luis, pero, pues, ahí está. El único detallito que le vemos por acá es esta parte de la consola, que yo creo que le pegaban mucho con la rodilla. Esto suele pasar mucho cuando te aprieta el coche. Pero está bien. Les digo, está bastante, bastante bien. Todo en general. No se ve, no se ve nada mal. Y, bueno, ahorita lo primero que vamos a hacer es revisar, mejor dicho, qué reprogramación tiene. Si es APR. Ojalá que tenga APR. El cochecito trae 142,700 kilómetros. Bastante buenos para el año de este coche. Y, pues, bueno, acá tenemos la siempre confiable computadora de APR, ¿no? Ya les iré mostrando un poquito más. Les comento, conforme vayamos avanzando en este video, detalles de estos vehículos. Pero sí, les digo una cosa. Son muy raros. Muy, muy raros. Es casi imposible que los vean aquí en México porque, les comento que, pues, no se pueden legalizar. Aunque, sí existen algunos legalizados por el tema del SAT, ¿no? Entonces, acompáñenme a ver al motor para que chequen en qué manera se encuentra el vehículo. Bien, amigos, pues, aquí está el motor. Les decía, yo le vendí este oil catch can con la PCB ahí. Vamos a revisar que la bomba tenga internos Autotech para ver si lo podemos hacer Stage 2 más. Cambiar el can follower. Pero, pues, ahí está. Como lo ven ustedes, yo creo que sí trae algunas fugas. La verdad, la verdad, se ve, pues, algo sucio de la parte de la tapa. Se ve algo sucio de la parte de abajo. Pero, pues, les digo esto con una bonita detallada queda, ¿no? Hay que checar si también le vamos a cambiar el refrigerante. Aunque no está tirando. Ya lo revisamos. Y no está tirando. Pero hay que revisar de todas formas que no tenga residuos de aceite. Que no esté tirando gasolina. Y, en general, que no esté tirando absolutamente nada. Porque, pues, sí necesitamos que esté funcionando perfectamente bien. Entonces, pues, bueno, comenzamos a trabajar. Y ya irán viendo ustedes qué es lo que resulta. Vamos a ver. Bueno, aquí en la cámara. Bien, banda, pues, seguimos avanzando con este carro. Un tip que no se lo sabían. Cuando ustedes vean que esto es de color naranja. Esto quiere decir que tiene aproximadamente unos 10 años de tiempo esta bayoneta. Porque las actuales ya no son de color naranja. Son de color amarillo. Estas eran las primeras. Ya no las venden en este color. Vienen en color amarillo. Entonces, este en algún momento se va a romper. Empieza a pasar todos los gases. Y hay que cambiarla directamente desde abajo. Entonces, es un tip. Muchas veces los van a ver amarillos. Y otros los van a ver naranjas. Esto quiere decir que, pues, ya están viejitas. Ya están viejas. Pero, pues, esta está perfectamente bien. Tiene su liga. Se ve que lo han cuidado mucho, mucho. A pesar del kilometraje que tiene. Marita, pues, ya tenemos aquí la bomba del Golf R. Vamos a pegarle un limpiadón. Porque internamente siempre se ensucian. Y vamos a poner estos internos Viz. Viz Motorsports. Que, bueno, ya hemos hablado de estos. Que los pueden ver. Déjenme quito la luz. Ahí está un poquito mejor. Ahí está el número de parte. Para que lo vean. Y, pues, bueno. Nos ha funcionado bastante, bastante bien. Son buenos hasta para 700 kHz de potencia. Y, pues, recuerden que a este se le debe de poner el émbolo original. Entran aquí. Y ya puedes armarlo junto con todo lo demás. Entonces, vamos a armar esta bomba para poder hacer Stage 2 más. Con RFD. Ya va a estar mejorada esta bomba. Y va a quedar bastante, bastante bien. Mire, manda. A este se le va a instalar precisamente la Westgate Forge. Aquí está. Esta es original. Y está bien ahorita que trae downpipe para PR. Quiere decir que sí trae bastantes cosas a PR. Miren, ahí está. Esta lo van a bajar para quitar la Westgate. Y darle servicio también al turbo. Por lo menos descarbonizarlo. Porque sí va a estar lleno de carbón. Pero se va a ver bien, ¿eh? Me encanta, me encanta. Ahora, después de lo que me pasó en el TT, grabarlos antes. Porque el después, si no grabas esto, se pierde y ya no te das cuenta. Pero muy chido, ¿eh? Muy, muy chido. Bien, manda. Pues ya tenemos aquí el turbo. El R. Está afogando esa ita, pero eso es normal. Eso es muy normal. Esto se va a limpiar. Lo vamos a limpiar bien. Y aquí tenemos la Westgate que les comentaba ahorita que se va a instalar. Pues vamos a checar primero cómo está funcionando. Vamos a meter un poco de aire con la pistola de aire para ver cómo está moviendo el actuador. Y lo vamos a calibrar. Este seguro que tienen es bien importante que se lo vuelvan a poner. Porque esto evita que se muevan las roscas o que se nos pierda la calibración. Entonces, vamos a hacer la instalación y es de la siguiente manera. Quitamos estos dos tornillos que están aquí. Estos dos. Quitamos la 10 milímetros de aquí. La soltamos para poder retirar la Westgate. Al igual que esta manguerita vacía que está aquí. Y exactamente quedaría en esta posición. ¿Sale? Cuando ustedes compren la Westgate original, va a venir con su base y todo listo para la instalación. Así que vamos a darle para seguir avanzando con este coche. Ya está afuera. Ahora la vamos a instalar. ¿Lista? ¿Lista banda? Pues ahí está. Ya nada más ahorita le ponemos su pequeña abrazadera a la Westgate. Pero quería dejarles este dato. Que es el número de serie del K04 para que no les digan y no les cuenten. Pero ahí anda comprando turbos que no son. Y de verdad, los únicos que son así son los BorgWarner y ahí está. ¿Sale? Capturen la banda porque ya saben que esta información nadie se las quiere pasar. Pues ya le quitaron los flaps originales. Tenemos muchos videos acerca de cómo instalar los flaps. Aquí está rápido nada más para que lo vean. Aquí ya se quitó. Ya se hizo la descarbonización. Les voy a estar dejando aquí unas imágenes. Algunas fotos para que vean cómo fue el proceso. También los inyectores se limpiaron laboratorio. Les voy dejando fotos de cómo se le da este bonito R. Hay que avanzar. Hay que avanzar banda porque tenemos todavía muchas cosas que hacer en este carro. Y no nos podemos detener. Pero de cualquier manera les quería mostrar este múltiple. ¿Sale? Y pongan mucha atención porque recuerden que hay diferentes tipos de múltiple. Aquí estamos hablando del que utiliza el EA113. Porque recuerden que pueden llegar a cambiar. Lo vimos una vez con un Audi y no quedaban estos. Entonces tienen que ser de otra versión. Pero bueno. Aquí se los dejo. Recuerden que tienen su posición de izquierda a derecha. Y el seguro es bien importante que lo colocan. De lo contrario les va a fugar y pues bueno. Va a estar fallando muchísimo. Así que ahí está. Se los muestro. Y les dejo las fotos de la descarbonización. Para que vean cómo estaba antes y el después. Pasito. Tranqui. Tranqui. Amigos pues vamos a recalibrar las bujías. Me comentó el dueño que las había cambiado hace 5 mil kilómetros. Yo las veo pues bastante carbonizadas la verdad. Está haciendo buena combustión pero. No se vende 5 mil kilómetros. De igual manera él me dijo que no se cambiaran. Entonces pues bueno. El cliente es aquí el que nos dice que es lo que tenemos que hacer. Y vamos a calibrarlas nuevamente como deben de ir. Ya saben ustedes que este es a 28. Y vamos a revisar nada más. Los conectores. Los conectores. Eso era lo que teníamos de pendiente. Siempre revisen los conectores de sus bobinas porque muchas de las fallas están precisamente en que no hace clic bien. Se escucha cuando el conector hace un clic y eso quiere decir que ya está bien conectado. Pero pues muchas veces no hace contacto y tienden a fallar. Entonces una limpieza a los conectores. Una limpieza a esto con limpiador dieléctrico y listo. No tienen ningún problema. ¿Pueden utilizar alcohol isopropílico? Sí. Sí pueden utilizarlo. No hay ningún problema. Pero para que todo quede perfectamente bien. Entonces pues avanzamos, avanzamos, avanzamos con este coche para lo que sigue. Que viene algo bien interesante. Vale. Ahora sí. Para que valga la pena la limpieza del motor. Siempre utilicen un... La marca que ustedes gusten banda. Pero la verdad es que sí valen mucho la pena. Por eso no puse marca para que no crean que esto es un comercial. Pero utilicen el que ustedes quieran. Pero la verdad no se imaginan en los cambios de aceite cómo ayudan a descarbonarse. Todo lo que queda dentro del motor. En serio. Se los digo yo como tip de taller. Amigos, pues bueno. Venimos a ver qué tal va el proceso de detallado del bonito Golf R. Les voy a mostrar algunas cosas que yo he ido aprendiendo poco a poco. La verdad es que no conozco mucho del tema del detallado. Pero cada que vengo les pregunto o me informan. Mira, hicimos esto, utilizamos esto. Se le ha notado esto. Y yo voy aprendiendo poco a poquito con el ritmo. Y son cosas bien interesantes. Desde los productos que debes de utilizar. Hasta los tipos de esponja. Las revoluciones. El tema de los cortes y todo esto. No me voy a meter a algo tan técnico. Solamente les voy a mostrar cómo en un detallado te puedes dar cuenta de muchísimas cosas. Desde cómo está la pintura. El transparente. Si se han llevado filos. Porque ya los ves, los notas. Cómo pintaron. Qué piezas están repintadas y qué piezas no. Entonces, pues bueno. Vamos viendo el carrito para que ustedes lo chequen. Miren, aquí lo estamos viendo. Ahorita me comentaba Alex. Que, pues sí tiene, sí tiene varias piezas que le han repintado. De hecho, quiero que se fijen. Aquí, por ejemplo, en el tema de los rines. Cómo se ve esto. Se ve como si fuese. Pues que aerosol, ¿no? Fue pintado con baja presión. Por eso se ve así. Se nota mucho. Y, por ejemplo, en el tema de los estribos. Vean cómo se ven los estribos. Ahí se nota demasiado. Entonces, sí tiene varias piezas que se podrían pintar nuevamente y dejarlas bien. Y, sobre todo, que, pues ya se ve que ya lo habían detallado. Miren ustedes, por ejemplo, aquí. Aquí se nota muchísimo cómo está. ¿Cómo se llaman estos puntitos? Esto no es la piel de naranja. ¿Cómo se llama esto? Punto de alfiler. Punto de alfiler. Chequen. Entonces, pues está interesante. La verdad, a mí me llama muchísimo la atención. Y, en el tema de los colores negros, son los más complicados, creo yo. No sé qué digas tú. ¿Sí, no? Sí. Y hay que darle con mucho cuidado. Y es importante que ellos se vayan dando cuenta del estado del transparente. Porque eso se lo da la experiencia. Se van dando cuenta qué tan bueno es el transparente. Y hasta cuánto le pueden dar. O hasta cuánto pueden irle cortando al coche. Porque si le dan de más, me ha pasado. Me pasó a mí, que yo no soy experto en este tema. Que le empecé a dar. Y al momento de que calenté demasiado la lámina, la quemé. Me llevé el transparente. Entonces. La revolución y poca revolución. Ahí está. Aquí vean. Y, pues, bueno. Ahí va, poco a poquito, ¿no? Va a quedar muy bonito. ¿Ya quedó el motor? Ya. Ah, miren. Les muestro aquí algo de los productos que estamos utilizando. Este es, les decía yo, de un miembro VIP. Pero, independientemente de eso, todos los coches se tratan bien, ¿no? Que queden excelentes. Entonces, poco a poco es un proceso. También le van dando en diferentes partes. Y luego ya al final sellan para que ya quede totalmente listo. Me hubiera gustado que se animara a pintar los rines. O haberle puesto un cerámico. La verdad es que me encanta cómo quedan. Por el tema del cerámico. Pero, pues, bueno. Les voy a mostrar rapidísimo el motor. Para que vean cómo quedó. Bien, manda. Pues, aquí está. Ya está limpio. Todavía no está brillantado. Pero ahí está. Aquí tenía un montón de tierra. Ustedes vieron. Y de este lado también. Bien. Fíjense cómo ya está limpio. Cuando vayan a lavar su motor, yo siempre les recomiendo que tengan mucho cuidado del lado de la caja de fusibles. O del lado donde estén los fusibles. En el caso de muchos vehículos que traen la computadora de esta parte. Tenga mucho cuidado. No le peguen directamente ahí. Nunca se recomienda hacer eso. Pero, pues, ahí va. Ya nada más al final. Recuerden que se hidrata todo. Queda brillante los plásticos. Y se ve bastante bien. Estos motores, pues, bueno. Hemos estado trabajando bastantitos aquí en el canal. O sea, 113. Y sabemos que son una verdadera chulada. Pues, esperemos que ahorita que ya le toque su chaynadita. Pues, quede excelentemente bien. Vamos a ver si enfoca. Vamos a ver si enfoca. Pero sí. Vaya que sí necesitaba. El cambio de aceite de tal vez. Y así es barita. Nada más. ¿Cómo quieres? ¿Qué te quiere? 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 Es importante que siempre le pongan lo que debe de llevar. Es bien importante que le hagan sus servicios al Haldex. Porque de lo contrario. Sale bien caro. Pero bien caro. Así que, pues, cuídalo mucho. Ahí está. Listo. Ahí está. RFD. Vamos a darle. Escribiendo. Está listo, anda. Sin check. Y les voy a pasar un tip que a lo mejor ustedes no se sabían. Para poner el launch control es así. Freno de mano. Sin tocar el freno. Van a acelerar las revoluciones hasta donde ustedes quieran el launch control. Y después van a pisar el freno para salvar. Entonces, aceleramos, 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 aceleramos. Ahí ya lo guardé. Para probar que el launch control esté hecho, es así. Quitamos freno de mano. Quitamos control de tracción. Pisamos clutch. Primera. Primera. Y ya si ustedes lo quieren más arriba, simplemente hay que acelerarlo. Igual. Aceleran. Vamos a ver. Freno de mano. Pisamos el freno. Quitamos el freno de mano y lo probamos. Instinto. Pronto. Fijo. Pronto. Pronto. ¡A la madre! ¿Se va? ¿Sí? Bien amigos, pues aquí quiero interrumpir un poquito el video. Resulta que aquí ya le iba a dar el final del video. Pero bueno, probé el coche con Luis. Luis se llevó su carro. Me estuvo mandando mensajitos. Y alguno de los mensajes que me mandó fue dos cosas. La primera, que le encontró ciertos detalles en el tema del detallado. A lo cual, bueno, yo le comenté que no podemos cortar tanto, tanto. Porque pues trae diferentes tipos de transparentes y todo. Pero bueno, claro que sí podemos tratar de disimular un poquito esos rayones que están muchísimo más profundos. Asentando un poquito, puliendo diferente. Y con todo gusto lo podemos hacer. En el tema de la reprogramación, él quería Stage 2. Pero no estaba enterado que APR ya no vende Stage 2. Entonces, lo más que le pude ofrecer fue el Stage 1 más. Agregando lo de la bomba de gasolina, el RFD y algunos detallitos que, bueno, la misma reprogramación nos permitía. Pero hasta este punto, yo sí le comenté que es de pensarlo. Porque si quiere escalar más el coche, ya no va a poder subir más. Puesto que ya no hay reprogramación superior a esta. Más que un Stage 3. Pero bueno, ya son gastos mayores. Y yo creo que primero tendríamos que trabajar todo lo que es el tema de los interiores. Un poquito más me refiero al motor. Conseguir un buen intake. Conseguir los soportes sólidos. Conseguir el Dockbone. Y muchas cosas que le estuve yo recomendando. Pero pues bueno, quiero agradecer al buen Luis que me tuvo la confianza. Así lo quiero decir. Independientemente que sea cliente del taller. De comentarme, sabes que Néstor, estos detallitos no me agradaron. Me gustaría que se corrigiera este lado de la puerta que se le nota esto. Y en el tema de la potencia, me gustaría un poquito más de libras. Entonces, claro, que como taller a un cliente preguntarle. Si quieres más potencia es lo peor que puedes hacer. Porque nunca, nunca es suficiente. Pero estamos trabajando el coche. Lo estuvimos probando. Vimos el AFR, traía bomba de alta. Lo trabajamos con esa gasolina. Y pudimos subir un poco más de gusto. Así que no hubo ningún problema. Y agradezco muchísimo que me haya tenido esa confianza. Pues decirme las cosas. Y pues bueno, a partir de este punto. Nada más lo que hicimos fue subir libras. Y corregir el tema del detallado. Para que él se fuera súper, súper contento. Y pues bueno, espero que lo deje aquí en los comentarios. Si de verdad le gustó. Bandita, pues ahora sí ya quedó corregido el Golf R. Ya lo probó él. Ahora sí que mi Luis. ¿Quieres salir en el video? No. ¿No? Así. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Te agradó? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Que yo decía ahorita, lo platicaba. ¿No? Es importante que les digas al preparador. No, no sentí nada. A decir. Sí, se sentió menos. Claro. Se sentió menos. Ahora sí que peor que Stock. ¿No ves? Sí. Venga su madre. Y es importante. Pero sí se sentió menos Power que creía. Y con lo que le hicimos al contrario. ¿No? Debe de ver. Y ahorita ya con la mejora. No, ya. Ahorita sí ya. Se siente que estira parejito. Por eso yo sí les digo, platiquen con su preparador, platiquen con su mecánico, platiquen con su dealer. Porque a veces quedan con ese mal sabor de boca y dices, no, tenía este tema. Entonces, miren, regresó. Ya pudimos corregir todos los detallitos que él me comentó. Quedó muy bien. Pregunta obligada. ¿Cómo calificas el servicio? Primero del taller, desde la recepción. ¿Qué te pareció? Diez. ¿Bien? Diez, diez, diez. ¿Los muchachos te atenderon bien? Bien, todo bien. ¿Y la entrega del vehículo? Mejor. Perfecto. Limpiecito. Eso es todo. Pues bueno, bandita, ya me despido de ustedes. Cuídense mucho, miren. A ver si quiere pelea. Me despido de ustedes. Cuídense que estén bien. Hasta luego.